En rueda de prensa realizada la mañana de este sábado, la Policía Nacional informó sobre la captura de una banda dedicada al hurto de motocicletas conocida como Los Pupilos. El mayor Edison Pedrosa se refirió a estas capturas. Se logran las capturas de nueve personas, las cuales son dejadas a disposición, toda vez que debido a un seguimiento judicial que se les llevó a cabo, se prevé o se logró demostrar que tienen compromisos en caso de hurto a motocicletas. Allí fue capturado como líder principal de este grupo delincuencial dedicado a este delito, un sujeto conocido con el alias de Urraca, el cual tiene 49 años de edad y que lideraba esta actividad con estas otras nueve personas. El oficial indicó igualmente cómo delinquían los capturados quienes eran liderados por alias la Urraca, según el informe entregado a los medios de comunicación. Se adelantaron la recolección de elementos materiales probatorios, las denuncias principalmente de los hurtos, hubo unas motocicletas que fueron recuperadas por parte del personal de la vigilancia, el modelo nacional, que también en el momento de la recuperación aportaron información, que fue tratando nuestra policía judicial en compañía y en trabajo con la fiscalía. Lo siguiente, desde luego, una vez dejados a disposición, se les dictó por parte del juez de conocimiento a siete personas medida intramural y a dos personas se les dio libertad, sin embargo, pues están vinculadas al proceso como tal. A siete de los implicados les fue impuesta medida de aseguramiento, mientras dos más fueron dejados en libertad, pero vinculados al proceso penal.